Era una fiesta organizada por arquitectos, de disfraces, copas y baile y demás. Y yo lo que recuerdo es que conocí a Rocío, que nos miramos, que nos pusimos a hablar un rato, que nos tomamos unas copas juntos, charlamos y al cabo de las horas, cuando ya la fiesta empezaba a decaer, le dije, ¿te vienes conmigo? Y ella dijo, sí. Y ya está. Me venía bien en ese momento. Estaba un poco en una fase de mi vida en que no sabía muy bien qué hacer. Así, en el aspecto afectivo, sentimental, digamos. Y entonces emprendimos esa historia juntos sin sacrificar nada a cambio. Y así, 20 años después, Antonio se enfrenta de nuevo a la paternidad. Soy, como decían algunos amigos, un pabuelo. Hay un pabuelo, soy un padre mayor de casi 50 años cuando nacen. Y sí, la vivo de una manera más calmada, menos exigente, con menos intromisión, digamos. Y así como yo no he seguido el camino de mis padres, ni el que ellos hubieran querido para mí, de la misma manera debo aceptar, incluso como algo bueno para ellos, que mis hijos no sigan el camino que a mí me parezca que deben seguir. Yo tenía idea de ser entrenador, pero tenía la idea de ser un entrenador formativo. Nunca pensé en ser entrenador profesional, nunca, en absoluto. Vacío, yo creo que impone más que lleno. Como hombre de la casa, a Vicente del Bosque le piden dirigir el primer equipo de forma ocasional y a finales de 1999 confían en él para un nuevo proyecto con el que ganará dos ligas y dos copas de Europa. Cumplí tres años, vino el cambio de la presidencia del club y llegó Florentino Pérez y continué ese cuarto año. Pero sabía que una vez que tuviera ese paso tan largo por el primer equipo, el siguiente era salir del club. Me costó porque tenía un cierto dolor dentro. Pensé que yo había estado toda mi vida dentro de las cuatro mismas paredes y que salía al mundo, a otro mundo. No era fácil, claro que lo pasé mal. No sabía qué futuro me esperaban. Como cualquier ciudadano me fui al paro, naturalmente que sí. Algunos me hacían alguna broma, me decían algo, tal, pero bueno, yo iba sin ninguna vergüenza, al contrario. Había luchado y creo que me correspondían. Y en ese momento, porque no estaba en ningún sitio, pues también tenía que mirar por mi familia, claro. Mis hijos van creciendo y yo le inculco la música en cierta forma como a mí me la inculcó mi padre, ¿no? Mi padre principalmente. Y quién verdaderamente veo en mi familia, en mis hijos, que tiene madera de artista. Pues precisamente a mi hija pequeña, Nazaré, que a ella casualmente no la pongo a estudiar en el conservatorio. Al verle esas cualidades, pues como padres nos volcamos, como todos los padres se vuelcan en sus hijos. En este caso, yo me vuelco doblemente porque encima es una cosa que a mí también me gusta muchísimo. Entonces, para mí era fantástico poder ir y acompañar a mi hija a una cosa que yo siempre he soñado, ¿no? Y el mundo de la música. Estoy jugando con fuego y no siento el calor, solo siento el deseo de tener a los dos y estoy jugando con fuego. Me llena de orgullo y de emoción. La verdad es que cada vez que la veo, ella disfruta porque no hace disfrutar no solamente a mí, sino a todo el mundo, ¿no? Cuando veo con esos aplausos, ¿no? Están la gente levantada, ¿no? Y digo, esto es realmente fantástico que ocurra, ¿no? Hoy estoy jugando con fuego. No, 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 no. Eso es, ese es el principio. Ya sabes, papi, lo que te dije. Porque tenemos las claquetas a tiempo y más seguido. Lo que es la vida es increíble. Ese acordeón que me compró mis padres con aquel sacrificio que hizo. Y que yo, ahora con el disco este nuevo que va a realizar mi hija Nathré, pueda ser uno de esos músicos que intervengan, aunque son 15, 20 segundos. Qué cosa más bonita, qué ilusión. A través de mi hija Nathré me veo bastante reflejado, ¿no? En ella, bueno, yo no he podido cumplir mis sueños, pero bueno, lo estoy cumpliendo también con ella, ¿no? Y gracias a ella. No me imaginé nunca que fuera a ser jugador de fútbol, no me imaginé nunca que fuera a ser entrenador, nada más que entrenador formativo, nunca entrenador profesional. Cuando terminé en Real Madrid, pues ella pensaba que no era muy difícil el engancharme otra vez en la élite y no pensaba ni sospechaba en absoluto que fuera a coger la selección española. La discreción y la constancia llevan a Vicente del Bosque a entrenar la selección nacional de fútbol y a enfrentarse a Holanda en la final del Mundial en Johannesburgo. No caigamos en la trampa de ninguno, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado que no caigamos en la trampa. Empezamos fuerte desde el principio. Es muy importante marcar un poco el territorio, ¿eh? Y no podéis olvidaros que somos futbolistas, nada más. Luchamos, peleamos, queremos la pelota, ¿eh? Con humildad y eso siempre da buena... ¡Vamos! 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 Para un país como el nuestro, que siempre habíamos tenido esos ciertos complexos de inferioridad en relación a otros países. Ganar el Mundial ha sido resarcirnos un poco del pasado y tantas generaciones buenas que hemos tenido de grandes jugadores y que no lo habían podido conseguir. Pues ahora yo creo que se ha establecido, yo qué sé, no sé, por decirlo, una normalidad. Yo creo que ha sido un hecho muy importante. Yo creo que cada día que vas cumpliendo años lo único que cambia... Yo no me siento más débil que cuando empezaba ni más entusiasta que cuando empezaba... Sí, me siento mucho más responsable en esta época, en este momento final. Pero mucho más responsable. El niño que se asomaba a la ventana para ver la tele de la vecina hoy es protagonista en esa pantalla gigante y sabe que en ella los jugadores, como héroes modernos, son un ejemplo para los demás. ¿Te quieres parecer a ti mismo? Sí. ¿No quieres imitar a nadie? A nadie. ¿Anda? Pues hay muy buenos ahí, tío, sí. ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? Bueno, tú verás. Yo cuando era pequeño me gustaba copiar de los buenos. Vamos, ¿sabes? ¿Y este año qué vamos a hacer en la Eurocopa? Ganar, como Luis Aragones. ¿Cómo hizo Luis... Ganar, ganar y ganar. Ah, como decía Luis Aragones, ganar, ganar y ganar. Claro. ¿Es verdad, es verdad? Sí. Sí, señor. Pero a veces se pierde. Ya lo sé. No nos has jorogado. ¿Y qué hacemos? ¿Pasa algo si se pierde? No, nada. No pasa nada. Tú me vas a querer igual, ¿no? Sí. Sí. Ganando que perdiendo. Ya. Todo tiene un inicio. Una maternidad, una fecha de nacimiento y después sigue todo lo demás. Todas las victorias, todas las derrotas, todas las elecciones que hacemos sin saber a dónde nos llevarán. ¿En qué nos convertimos? ¿Hasta dónde podemos llegar? Si eres valiente y eres generoso, puedes tirar para adelante. Sí o sí, seguro, seguro que tiras para adelante. En la actualidad, pues, yo he hecho cosas que serían inimaginables haberlas podido hacer entonces. Éramos inocentes, posiblemente. Muy inocentes, sí, sí. Es verdad. Bueno, yo creo que la vida te va haciendo, te va preparando para enfrentarte a todo lo que tienes por delante. Creo que a lo que yo aspiraba de joven es a lo mismo a lo que aspiro ahora, pero si me preguntas qué es, me resultaría muy difícil definirlo. Es un anhelo de conocimiento, sin duda, y de entender cosas. Pero el qué, no lo sé. no lo sé. No. No. Gracias por ver el video.